La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todos y todos nuestros seguidores a un jueves más Derecho Civil con el tema sustituciones testamentarias. Les dejo en voz del maestro Miguel Ángel Beltrán. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes a todas, todos y todas las personas que nos escuchan. Estamos muy contentos de recibirlos una vez más en un jueves de Derecho Civil. Amada, buenos días. Male, buenos días. Muy contentos de que nos acompañe la maestra María Elena Horta García, a quien queremos muchísimo y a quien admiramos. No sé si la queremos más o la admiramos más, porque la queremos mucho y la admiramos mucho, que hoy nos va a hablar de un tema muy interesante, que son las sustituciones testamentarias. Justo este semestre estoy impartiendo la clase de sucesiones. Mis alumnos, espero que anden algunos por aquí. Y bueno, pues Male, bienvenida a este tu colegio. Amada, buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestros jueves de Derecho Civil. Hoy, un día muy importante, porque el día de hoy tenemos reconocimientos para nuestros académicos desde los 10 años, ¿no? Hasta los, ya vamos llegando a los 60, creo, Miguel. Así es, exactamente. Entonces, yo creo que es un día muy importante para nosotros como académicos, porque el que se nos reconozcan los años de academia, tenemos a varios de nuestros miembros del Colegio de Profesores de Derecho Civil, que para no dejar de mencionar a nadie, a veces que no los voy a mencionar, pero de verdad que reconocemos su labor como académicos. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Y el tiempo que nos han brindado, digo, nos han brindado porque todos tenemos a grandes maestros. Yo, afortunadamente, tengo tres de mis cuatro maestros de aquel entonces, todavía están conmigo de primer semestre. Entonces, a la maestra Elsie voy a aprovechar mi comercial, a la maestra Elsie Núñez, a mi querido maestro Everardo Moreno, a mi querido maestro Óscar Vázquez del Mercado, un abrazo, mi agradecimiento eterno, porque creo que son ellos los que nos han enamorado y por eso seguimos en este camino. Entonces, muchísimas gracias a todos nuestros maestros, un abrazo. Adicionalmente, pues el día de hoy tenemos a una maestra de nuestro colegio, a la doctora Marielena Horta, que yo les digo a mis alumnos que es maestra de maestros. Si yo hay algo que le reconozco, Male, es su conocimiento en materia sucesoria. Male, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, que puedas estar acompañándonos. Ya se dejó abrir. Es que no había podido abrir. No te preocupes. Pues a mí me da muchísimo gusto, de verdad, y le agradezco, obviamente, a nuestra directora, la doctora Sonia Venegas, y a mi presidente. Yo siempre les digo, es mi presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil, al notario y maestro querido Miguel Ángel Beltrán Lara. Además, la verdad, en su ejercicio profesional es único. He pasado por no sé cuántas notarías y quien me ha resuelto los problemas, justamente, es el maestro Beltrán Lara. Y, obviamente, a mi querida amiga Amada Gaitán, muchísimas gracias también por la invitación y por compartir conmigo esta inquietud de transmitir los conocimientos del derecho accesorio, que son muy importantes para nuestros alumnos, pero no solo para nuestros alumnos, sino también para el público en general, porque si algo en esta vida tenemos cierto, es la muerte, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Quién sabe? ¿A dónde? Tampoco lo sabemos, pero de que llega es muy formalita, siempre llega la cita, ¿no? Entonces, pues hay varias, varias instituciones. Perdón, maestra, yo ya me solté y yo espero si... No, 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 adelante, adelante, ya de una vez, directo y en vivo, nada más tenemos que decir que es académica ya de muchísimos años, también dentro de la facultad, abogada postulante, ya también de muchísimos años. Entonces, esa parte, yo creo que esa es la parte que tenemos que ver nosotros, nuestros académicos, que tienen esas dos partes, tienen la parte doctrinaria, pero también tienen la experiencia para poder hablar de eso. Entonces, qué bueno que estás con nosotros, Malé, bienvenida, muchísimas gracias. Sin más preámbulo, nos quedamos escuchando a la doctora Marilena Orta García. Muchas gracias por estar con nosotros, mi querida amiga. Amada, nada más voy a hacer un pequeño paréntesis. Ahorita que estabas hablando de tus maestros, de los que tuviste en el primer semestre, fíjate que me vino, dejó una ola de tristeza porque acaba de fallecer, el primer maestro que yo tuve en las aulas universitarias, que fue el doctor Carlos Atié Macías. El maestro Carlos Atié me dio clase de introducción al estudio del derecho y la verdad es que, bueno, te marca el primer maestro que te recibe en la UNAM. Y pues ya se nos adelantaron también la maestra Sara Bialostowski y la maestra Raquel Sagaón. Y pues había otro profesor que solamente en ese semestre llegó a dar clases y luego se retiró. Pero, no, qué barbaridad. Eso de tenerlos presentes después de muchos, muchos años, 50 años para ser exactos. Pero, bueno, lo importante justamente es esto, ¿no? Que nuestros alumnos se lleven la semilla de la inquietud para que puedan seguir investigando. Yo creo que el colegio cumple una hermosa labor al difundir estos conocimientos básicos de derecho que le sirven a toda la comunidad. ¿Por qué? Porque todos los juicios sucesorios son el día a día. Yo les digo a los alumnos, a veces ustedes no sabrán nada de algún asunto fiscal o algún asunto laboral, pero les juro que siempre les van a preguntar en relación con alguna situación de sucesiones. ¿Por qué? Pues porque los bienes, para poderse transmitir, pues requieren de un procedimiento sucesorio que se llama procedimiento mortis causa, por causa de muerte. Y este procedimiento tiene dos vertientes muy importantes, que son la sucesión intestamentaria, que es cuando el difunto, el de cuyos, aquel de cuya sucesión se trata, no dijo nada de cómo se va a disponer de sus bienes para después de su muerte, y la ley entra a suplir su voluntad, y la ley determina en qué forma se van a distribuir los bienes. Y la segunda forma, que es la sucesión testamentaria, y en la sucesión testamentaria es precisamente el de cuyos, el difunto, quien antes de morir y en una forma preventiva, dicta su testamento. El testamento es el documento que va a contener la voluntad de la persona de lo que quiere que se haga con sus bienes para después de su muerte. Aquí hay una cosa que quiero aclarar. Hay personas que dicen, yo no quiero dictar mi testamento porque si lo dicto me muero. No es cierto, eso no tiene nada que ver. Ahora, ¿a qué edad se dicta un testamento? A la edad que uno quiera, después de los 16 años, puede uno dictar su testamento. ¿Y cuánto dura un testamento? Todo el tiempo que yo decida. ¿Por qué? Porque es un acto personalísimo, unilateral, revocable. Es decir, yo lo puedo cambiar cuantas veces considere necesario. Claro, una vez que me muero, pues ya no hay forma, ¿no? Entonces, lo que vamos a hablar, el tema que vamos a desarrollar hoy, es precisamente en relación con la sucesión testamentaria, también llamada sucesión voluntaria. ¿Por qué es sucesión voluntaria? Porque en el testamento se plasma la voluntad de la persona que va a determinar en qué forma quiere que se distribuyan sus bienes y derechos para después de su muerte, o bien va a constituir o reconocer deudas, o sea, obligaciones para después de su muerte. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si yo dicto mi testamento, voy a ser yo la que decida qué va a pasar con mi patrimonio, este patrimonio que tanto trabajo me costó y que fui forjando a través de toda mi vida. Creo que el ser humano, pues siempre tiene este ánimo de trascender y una forma de trascender es el dejar bienes materiales a nuestros seres queridos para que ellos a su vez puedan continuar con este disfrute de ese patrimonio que gracias a mi trabajo, a mi esfuerzo, a mi dedicación, yo lo hice. Entonces, lo importante de dictar un testamento es que se va a acatar mi voluntad, lo que yo quiero que se hagan con los bienes y no voy a dejar que nadie opine en relación con mis bienes, mis derechos y mis obligaciones. En el testamento hay varias situaciones que se tienen que plasmar. El objeto del testamento es precisamente señalar cómo se van a transmitir mis bienes y derechos y cómo se van a reconocer las obligaciones o a constituir las obligaciones para después de mi muerte. En México, afortunadamente, hay libre testamentificación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo disponer de la totalidad de mis bienes a favor de la persona que yo quiera. Fíjense que es muy común que en los testamentos el testador, que cuando se muere ya, surte efectos ese testamento, siempre tiende generalmente a proteger a sus seres más cercanos, a sus seres más queridos. O sea, me refiero a los hijos, al cónyuge, a los padres, a lo mejor, no sé. O sea, son personas a las que están muy cerca de uno. Y precisamente en este ánimo, en los testamentos, hay varias condiciones, hay modos y hay instituciones que se establecen en el testamento. Cuando yo voy con el notario a dictar mi testamento, ¿verdad? Que actualmente, pues, yo les diría el preferido o el que más se utiliza el testamento público abierto, porque es el que está vigente en las 32 entidades de la República. ¿Por qué les digo esto? Porque cada estado de la República tiene la posibilidad o la facultad de regular su legislación en materia de sucesiones, en materia civil. Entonces, en las 32 entidades de la República está regulado y está vigente el testamento público abierto, ¿verdad? Que es uno de los testamentos ordinarios. Entonces, en razón de esto y de que podemos poner varias modalidades, en los juicios testamentarios, las cargas que se imponen son las que quiere el testador. O sea, yo puedo decirle, dejo todos mis bienes a mi hijo mayor de edad, o sea, a mi hijo, a mi primer hijo, con la condición de que saque las más altas calificaciones de su generación. Esa es una condición que yo estoy poniendo y que no se la va a poner nadie más porque yo digo, bueno, pues si le voy a transmitir todo mi patrimonio y a él no le va a costar nada porque además es una liberalidad que yo tengo para con él porque yo no voy a recibir nada a cambio en razón de que cuando se las transmitan es porque ya me morí, ¿verdad? Todo, todo detestador tiene que ser de cuyos. O sea, todo detestador tiene que ser difunto. Aunque no todo difunto, o sea, no todo de cuyos es testador, porque hay algunos que no dictan su testamento. Bueno, entonces, en esta sucesión testamentaria hay una figura de la que yo les quiero hablar hoy que es la sustitución. Y mi primer pregunta es ¿qué es la sustitución? Bueno, pues para efectos prácticos la sustitución es el derecho que tiene el testador de establecer, de designar a una persona que ocupe el lugar de aquel a quien había designado como su heredero o como su legatario y que por algún motivo no llegara a serlo por la causa que fuera. Puede ser porque no quiere o porque no puede o porque se murió antes que el testador. Entonces, previendo esto y les decía yo, en forma general, los adultos, digamos, los testadores, siempre pensamos en que queremos proteger a determinadas personas nada más. Entonces, yo digo, por ejemplo, nombro como mis herederos a mis tres hijos, Juan, María y Pedro. Y en caso de que alguno de ellos no quisiera o no pudiera por cualquier motivo recibir la herencia, entonces nombro como sustitutos a, puede decir, a mis nietos, o sea, los hijos que tengan al momento de su fallecimiento, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo no quiero que mi patrimonio salga de la familia, que yo solamente quiero beneficiar a mis hijos y a mis nietos y voy señalando los nombres. Entonces, si mi hijo, Juan, por algún motivo no puede o no quiere recibir la herencia, entonces entrará mi nieto Juanito. Ese es el sustituto. ¿Por qué? Porque el primer heredero que yo nombré fue a mi hijo, pero estoy previendo lo que pudiera suceder a futuro, ¿no? Que si no quiere o no puede, ah, bueno, pues entonces voy a nombrar, estoy designando a un heredero que ocupe su lugar. Hay algunos doctrinarios que dicen que es el heredero en segundo término. Yo no diría eso porque pues no hay un segundo o un primer término. Yo nombro a mis herederos en mi testamento y puedo nombrar un sustituto, ¿sí? Hay reglas generales para esta sustitución y cuando uno acude ante el notario a dictar su testamento, el notario que es un experto en la materia, pues me va a explicar normalmente qué puedo hacer. Ahora, lo primero es, la primera regla de las sustituciones es que la sustitución prácticamente es una institución de heredero, ¿sí? ¿Por qué? Porque la naturaleza jurídica de la sustitución es en realidad la designación de un heredero cuando al que ya señalé en primer lugar no pueda o no quiera heredar. El artículo 1313 del Código 100 Bill señala que todos los mexicanos, absolutamente todos, desde que somos concebidos hasta que nos morimos, tenemos derecho a ser herederos, ¿sí? Entonces, yo señalo a un heredero y hay una regla básica en materia sucesoria que dice heredero hoy, heredero siempre. Una vez que alguien ha sido ya declarado heredero o bien declarada la validez del testamento, entonces, ya es heredero y ya la sustitución no procede. Otra regla es que el nombramiento del sustituto puede hacerse de manera conjunta o sucesiva. Es decir, yo puedo decir, nombro como heredero a mi hijo Juan. en caso de que no quiera o no pueda, nombro como sustitutos a María, Pedro y Raúl. O sea, al mismo tiempo van a sustituir a Juan si no puede o no quiere. O sea, es en una forma, yo les podría decir, simultánea. Pero también puede ser en forma sucesiva. A mi hijo Juan lo nombro como heredero, pero si no puede, entonces nombro a mi hija María. Y en caso de que María no pueda, entonces nombro a mi hijo Raúl. Entonces, es en una forma sucesiva. Si uno no puede, entra el otro y si el otro no puede, entra el otro y bueno, pues así puedo señalar a varios. ¿Por qué? Porque en esta forma yo hago que se cumpla mi voluntad porque yo sé a quien quiero beneficiar y no quiero que otros entren a disfrutar de los bienes que yo generé con el producto de mi trabajo, ¿no? Bueno, o con mi actividad, la que tenga. Entonces, al entrar en el lugar dos o más personas al mismo tiempo es la sustitución conjunta. al entrar primero uno y luego otro es la sustitución sucesiva. Esto lo puede hacer la persona que va a dictar su testamento, es decir, el testador, sin ningún problema. Puede señalar los nombres y así pueden ser cuantos sustitutos decida él, si a falta del heredero, sus sustitutos pueden ser dos o más personas y puede ser en una forma indistinta. Luego, esa sería una otra regla de las sustituciones. Otra regla de las sustituciones es que el sustituto es, ¿cómo les diré? El sustituto del sustituto es el sustituto del primero señalado. O sea, yo nombro a Juan como mi heredero. María es la sustituta, pero luego de María nombro a otro sustituto que sería Pedro. Entonces, Pedro realmente, si María no pudo, él va a sustituir al primero señalado. Es, digamos, una forma lógica de determinar, de interpretar mi voluntad porque yo fui la que dije cómo quería que se hiciera. Otra característica de las sustituciones es que la persona que sustituye al primer designado tiene las mismas cargas y obligaciones que el sustituido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está llegando a ocupar el lugar de quien yo dije que iba a ser mi heredero. ¿Sí? Hay otra regla que está relacionada con el derecho de acrecer pero no me gustaría ahondar mucho porque este derecho de acrecer podría ser tema de una plática completa y además en el ejercicio profesional cotidiano genera muchos problemas. Entonces, ahorita vamos a hablar nada más de las sustituciones. En el caso obviamente del testamento público simplificado aquí hay una regla de sustitución recíproca legal. El testamento público simplificado es aquel testamento que dicta el titular o sea el propietario de un bien que ha sido regularizado por algún programa de regularización de tenencia de la tierra realizado por el gobierno. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que las diversas instituciones digamos FIBIDESU y PORET no sé cuántas organizaciones hay de regularización de tenencia de la tierra se encontraron con que ya que habían realizado todo el programa y ya tenían a propietarios ciertos ya después de todo un procedimiento pues se moría el propietario y otra vez quedaba indefinida la titularidad de la propiedad. Entonces, lo que hicieron fue crear este testamento público simplificado y que decía cuando tú tengas la titularidad de un inmueble producto de una regularización de un programa de tenencia de la tierra entonces vas también a dictar a señalar en la misma escritura en caso de que tú fallezcas quién se va a quedar con la titularidad de la propiedad de ese inmueble. Yo digo que este es el Frankenstein de los testamentos porque rompe todas las normas establecidas las reglas generales de los testamentos pero bueno pues fue una forma de resolver un problema social que se presentaba y de tratar de que pues la regularización de la tenencia de la tierra en la Ciudad de México en primer lugar y posteriormente en otras entidades de la república pues así se quedara ¿no? Pero esa es una sustitución legal es decir si yo me muero mi cónyuge es el que va a ser el heredero y si mi cónyuge se muere yo voy a quedar como única propietaria y si nos morimos los dos bueno pues entonces ya señalamos que nuestros hijos van a ser los herederos ¿verdad? Esas son las sustituciones ahora hay varias clases de sustituciones en primer lugar está la sustitución vulgar ¿sí? La sustitución vulgar consiste en la institución de una segunda propuesta de heredero para en caso de que el primero designado no pueda llegar a hacerlo hay muchas causas por las que no puede llegar a hacerlo porque no cumplió la condición que se le estableció porque se murió antes que el testador porque no quiso porque nadie está obligado a aceptar la herencia porque no quiso aceptar la herencia esa institución se llama repudio ¿verdad? o porque no pudo por algún motivo llegar a la herencia y entonces este designado en primer lugar va a hacerse a un lado y va a entrar la segunda propuesta esta es lo que se llama la sustitución vulgar una persona que ha sido designada heredera puede llegar a no serlo por alguna razón ahora por una ficción de la ley se transmiten los bienes desde el momento mismo del fallecimiento del autor de la sucesión es una ficción legal pero una vez que es reconocido el heredero ya heredero hoy heredero siempre dice la regla general y entonces si yo ya fui heredero ya fui declarado heredero o el testamento ya fue declarado válido entonces ya no se aplica esta regla de las sustituciones porque yo ya fui reconocida como heredera y entonces esos derechos ya no van a pasar al substituto sino esos derechos van a pasar a mis herederos o sea a mis hijos a lo mejor a mi prole a los que tengan derecho a heredarme pero siempre y cuando ya haya sido declarado válido el testamento y yo ya esté constituida como heredera y lo mismo sucede que siempre y cuando como se llama no haya yo repudiado o sea no haya dicho yo no quiero la herencia antes de que se declarara válido ese testamento porque porque si lo hago después de que fue declarado el testamento válido entonces ya soy heredera y ya no puedo hacer este repudio y tampoco ya operará la institución del heredero fíjense que esto me ha generado así como que un poco de ruido porque yo siempre he pensado que en materia sucesoria y sobre todo en materia de sucesión testamentaria pues la voluntad del testador es lo más importante y si yo quería beneficiar a mi hijo y en caso de que él no pudiera a mi hija y en caso de que no pudiera a mi otra hija si mi hijo por algún motivo ya no puede recibir la herencia después de que fue declarado heredero entonces ya no voy a beneficiar a mi segunda hija porque la sustitución ya no opera entonces quien va a gozar de esos bienes o sea de esa herencia pues van a ser a lo mejor mis nietos o la viuda de mi hijo que se yo entonces por eso es que les digo que me causa un poco de ruido esta situación hay distintos tipos o clases de sustituciones la primera la que les estoy explicando pues es la sustitución vulgar si A no puede entonces entra B no puede o no quiere entra B sin mayor preámbulo y así pueden ser sucesivamente varios como ya les expliqué también tenemos la sustitución pupilar que es la designación de herederos hechos por la persona en su propio testamento para el caso de que el hijo muera antes que el padre hacer su testamento en favor de las personas que pueden ser los herederos del hijo es decir la transmisión de propiedad operará del padre al hijo y del hijo a sus herederos los que fueron nombrados por el padre en su propio testamento eso se llama la sustitución pupilar le dejo mis bienes a mi hijo y en caso de que mi hijo no pueda entonces se los dejo a mis nietos o sea es una descendencia directa por eso se llama la sustitución pupilar si antes se permitía este tipo de sustitución verdad que yo había señalado en mi testamento los padres y demás descendientes pueden nombrar sustitutos a sus descendientes menores de edad si antes se decía en el código de 70 y en el código de 84 se decía sin distinción de su origen y sin distinción de su de su sexo ¿por qué? porque recuerden que había una gran dificultad para que los derechos fueran iguales entre los hombres y las mujeres se privilegiaban siempre los derechos de los varones pero bueno actualmente eso ya no lo tenemos afortunadamente ¿sí? y en este caso pues ya la regulación ya no tiene estas limitantes luego tenemos un tercer tipo de sustituciones que es la sustitución ejemplar o cuasi pupilar la sustitución ejemplar o cuasi pupilar este tipo de sustitución se da cuando el testador nombra heredero al heredero instituido siempre y cuando esta sea de su descendencia o sea y que además tenga la edad suficiente para pues hacer su testamento en su oportunidad pero pues que tenga una enajenación pero que sea incapaz de enajenar por enajenación mental ¿no? entonces nuestra regulación actual lo prohíbe pero hay otros códigos de otras entidades de otros estados que si lo permiten como por ejemplo el código civil español que establece que el ascendiente podrá nombrar sustituto al descendiente mayor de 14 años que conforme a derecho haya sido declarado incapaz por enajenación mental ¿cómo se declara incapaz a una persona? tradicionalmente teníamos lo que se llamaba el juicio de interdicción y se nombraba a un tutor para que el adulto mayor de edad afectado de sus facultades mentales tuviera un representante actualmente este tipo de juicios en el código nacional de procedimientos civiles y familiares pues ha dejado de tener vigencia y ahora pues nada más se señala un acompañamiento que también podría ser motivo de otra otra plática distinta ¿no? tenemos como cuarto tipo de sustitución a la sustitución recíproca la sustitución recíproca pues yo yo diría que no es más que una sustitución vulgar o sea de una persona por otra con la particularidad que el sustituto de uno es a su vez el sustituto del otro es decir nombro a para que sustituya b si por algún motivo no puede a entonces se pasa a b ahora si b no puede entonces se regresa a esa es la sustitución recíproca ¿por qué? porque el sustituto y el sustituido son ambos los que van a estar como quien dice tomando la posición que el testador está señalando ¿sí? el código civil regula el supuesto de que sean sustitutos recíprocos tres o más herederos que hayan sido designado pues a lo mejor por partes desiguales ¿sí? la ley establece que primero se atenderá la intención del testador ¿por qué? porque era lo que comentábamos cuando yo dicto mi testamento ahí estoy plasmando mi voluntad porque el testamento es un acto personalísimo ¿sí? y además es unilateral yo no puedo pedirle a alguien que dicte mi testamento o coinequina a quien que señale quien va a ser el sustituto de mi heredero sino lo tengo que hacer yo personalmente ¿no? entonces la ley establece que primero se atenderá la intención del testador consideramos que el testador disponga de la porción del sustituto que se reparta por partes iguales entre los demás eso podría ser una una posición ¿no? que se tenga instituye e instituye a tres herederos el primero en un 20% el segundo en un 30% y el tercero en un 50% ¿sí? entonces si el primero no tiene oportunidad de recibir la herencia con lo que su porción se puede repartir en las partes establecidas por el testador en los demás herederos instituidos esa sería la una una forma de la de la sustitución recíproca ¿sí? entonces tendrán esos derechos aplicando justamente la parte que le corresponde a cada uno en proporción con lo que se le había asignado en la herencia y luego tenemos otra forma de sustitución que es la sustitución indirecta o fideicomisaria esta sustitución fideicomisaria pues es interesante pero realmente nuestra legislación está prohibida ¿sí? la sustitución fideicomisaria se da cuando el sustituto recibe la herencia por intermedio del sustituido es decir el sustituido si llega a ser heredero pero posteriormente transmite los bienes heredados a un tercero ¿sí? a un tercero que es el sustituto nada más que aquí por una lógica la ley señala no si tú dejas a como heredero con la condición que le transmita esa herencia a B entonces quiere decir que no estás beneficiando a A quiere decir eso es lo que se llama una sustitución indirecta o fideicomisaria entonces la ley prohíbe esto si yo voy a recibir la herencia entonces no puede ser la condición que yo se la transmita a otra persona o sea que yo no pueda disponer ni gozar de esa parte que me correspondió ¿por qué? pues porque la condición que me puso el testador es que se la tenía yo que transmitir a otra persona como les decía yo afortunadamente nuestro código civil ya prohíbe ese tipo de sustituciones la sustitución fideicomisaria que además pues son distintas a las condiciones recíprocas o a las condiciones captatorias ¿sí? ¿por qué? porque aquí lo que debe prevalecer es la voluntad del testador y la voluntad del testador es para beneficiar a el heredero y en caso que el heredero no pueda o no quiera recibir la herencia entonces va a nombrar a una segunda persona por eso algunos dicen que son herederos en segundo lugar yo no creo que sea correcta esta denominación de que el sustituto sea heredero en segundo lugar ¿verdad? como les decía en la legislación mexicana están prohibidas las sustituciones fideicomisarias puesto que una persona podría disponer de sus bienes hasta el infinito y dejar sin efecto el derecho de propiedad le dejo todos mis bienes a mi hijo Pedro con la condición de que se los transmita a mi hijo Juan y luego con la condición de que Juan se los transmita a María por eso dice la ley no pues entonces sería como yo podría disponer de mis bienes hasta pues no sé a lo mejor la quinta o la sexta generación y ¿qué quiere decir eso? que realmente no estoy transmitiendo la propiedad con este testamento por eso es de que esta llamada sustitución indirecta fideicomisaria está prohibida expresamente por la ley ¿sí? las las sustituciones fideicomisarias que encargan al heredero que conserve o que transmita a un tercero todo o parte de la herencia serán válidas y tendrán efectos siempre y cuando no pasen del segundo grado o se hagan en favor de personas que vivan al tiempo del fallecimiento del testador es decir no puede ser interminable la cadena porque entonces no tendría razón de ser ¿sí? el fideicomisario adquirirá derechos a la sucesión desde la muerte del testador aunque muera antes que el fiduciario el derecho de aquel pasará a sus herederos entonces la ley considera como fideicomisarias las siguientes situaciones la prohibición de enajenar la prohibición de enajenar ¿verdad? está prohibida en las sucesiones porque entonces pues realmente no se no se querría tener esta liberalidad en favor del heredero porque entonces esa sería una sustitución fideicomisaria y con una condición negativa en consecuencia pues no estaría cumpliendo con su cometido que es transmitir los bienes y derechos ¿qué pasa cuando usted tenga esta situación? pues se tiene por no puesta aunque la haya puesto el testador en su testamento ¿sí? entonces la prohibición es general y no es especial ¿sí? no se distingue en la ley si prohíbe el enajenar a una persona en especial o si se refiere a una prohibición absoluta lo importante en este caso es que el heredero instituido no podría gozar del beneficio de los bienes que se le de la herencia que se le transmitió porque además aquí viene otro punto interesante que ha sido controvertido desde el punto de vista doctrinario también que es el hecho de que la sucesión mortis causa es la sustitución de una persona por otra en la titularidad de su patrimonio por causa de muerte y el patrimonio en el cual va a hacerse esta sustitución de titularidad se llama herencia y la herencia es el conjunto de bienes derechos y obligaciones que se transmiten por causa de muerte entonces aquí hay dos situaciones interesantes ¿verdad? pero aquí nos damos cuenta del por qué las sustituciones fideicomisarias o indirectas están prohibidas por nuestro código porque dice pues si yo le dejo mis bienes a mi hijo a para que a su vez no pueda disponer de ellos ni los pueden ajenar y que se los transmita después a mi hijo b entonces quiere decir que al que quiero yo beneficiar es a mi hijo b y no a mi hijo a porque le estoy limitando esos derechos ahora si yo le dejo mis bienes a mi hijo a con la condición de que no venda pues tampoco va a poder disponer de esto y en una forma muy lógica el código señala que si yo hago esto con una prohibición expresa de no vender de no disponer de los bienes transmitidos entonces pues simplemente se tiene por no puesto lo mismo sucede con las sustituciones fideicomisarias cuando hay una sustitución fideicomisaria te dejo te instituyo como heredero con la condición de que tú no puedas disponer de los bienes y se los tengas cuando te mueras se los tengas que transmitir a B o sea ya te estoy diciendo a quién se los tienes que transmitir entonces esta sustitución fideicomisaria impediría que el heredero dispusiera de los bienes y este impedimento pues se tiene por no puesto por eso se dice que se tiene están prohibidas las sustituciones fideicomisaria en nuestro en nuestro sistema jurídico en nuestro derecho y como les decía yo cada entidad de la república tiene su propia regulación ahorita estamos prácticamente en un parte aguas porque pues en la ciudad de México solamente tenemos vigente el testamento público abierto y el testamento hecho en país extranjero pero eso no quiere decir que en todo el país será lo mismo porque la mayoría de las entidades todavía están vigentes los cuatro testamentos ordinarios que son el público abierto el público cerrado el público simplificado y el hológrafo y también están vigentes los cuatro testamentos especiales que son el privado el marítimo el militar y el hecho en país extranjero y además hay entidades de la república que tienen otros tipos de testamentos como es el testamento aéreo y espacial o el testamento hecho fuera del estado ¿verdad? Entonces como yo les decía el hablar de esta institución de las sustituciones en forma general tiene las reglas que les acabo de señalar y son los cinco tipos de sustituciones que se han regulado a través del tiempo la primera que es la la sustitución vulgar la segunda que es la pupilar la tercera que es la ejemplar o cuasi popular la cuarta que es la recíproca y la quinta que es la fideicomisaria ¿sí? Pero si queremos nosotros aplicar esta institución en un testamento pues lo que primero que tenemos que hacer pues es analizar la legislación del estado en el que el testador va a dictar su testamento porque también depende mucho de la regulación sustantiva que esté vigente en ese momento en el estado y entonces pues ahí es en donde podríamos señalar no debemos de perder de vista que la voluntad del testador es la que siempre debe imperar y la voluntad del testador cuando se hace esta eh derecho de sustitución se hace para el efecto de proteger a las personas que quiera el testador y el problema que generalmente tenemos en las sustituciones es que yo nombro al heredero y nombro al substituto pasa el tiempo me muero y el heredero instituido eh no no hace el trámite ¿verdad? ¿para qué? para que se le reconozca como heredero y fallece por decir algo un año después que yo y entonces el heredero substituto dice ah bueno pues como él no pudo entonces me lo pasas a mí que soy el substituto pero no procede porque los derechos ya se transmitieron al heredero instituido y entonces cuando se haga el procedimiento se tendrá que reconocer a la estirpe o a los herederos del heredero original y el substituto ya quedó fuera ¿no? este es un conflicto que luego se genera porque la gente pues las personas dicen bueno pues si la voluntad de mi papá era beneficiarme a mí y en caso de que yo no quisiera no pudiera beneficiar a mi hermano entonces ¿por qué los bienes en caso de que yo no quiera o no pueda le van a pasar a mis hijos? si la intención de mi padre era que se pasara a mi hermano pues precisamente siguiendo ese principio de heredero hoy heredero siempre entonces tenemos que ser muy cuidadosos con esto cuando hagamos nuestros juicios sucesorios y lo mejor es determinar desde el principio que si queremos o que no queremos porque esta esta figura especial de las sustituciones a veces en la práctica es un poco compleja y puede generar confusiones en los presuntos herederos cuando yo tengo vocación hereditaria pues tengo que estar pendiente ¿verdad? de cuáles son mis derechos pero también de cuáles son mis obligaciones en general este es un panorama de todo lo que son las sustituciones y no sé si si alguno de los maestros quisiera hacer algún comentario porque yo puedo seguir hablar y hablando y hablando y hablando pero esto de las sustituciones a mí me apasiona y creo que incluso podría ser motivo de una tesis ¿verdad? para tener una perfecta regulación en cuanto a esta figura de las sustituciones porque en la práctica es muy común encontrarnos en los juzgados y esto sí es cien por ciento digamos real que tenemos nuestro testamento y decimos mi papá instituyó a como heredero y en sustitución de él a B si A se murió después que el testador entonces quiere decir que no ya tenía tu número guardado yo creo que de la última y entonces tienes que y entonces eso no es cierto eso no es cierto porque como les decía yo por una ficción jurídica la transmisión de los bienes se da al momento mismo del fallecimiento del autor de la sucesión que hay un procedimiento formal para hacer esa transmisión también es cierto y en este procedimiento formal es cuando se declara la validez de testamento es cuando ya no hay forma de que el heredero diga no ya no quiero porque ya lo declararon como heredero puede ceder o puede donar sus derechos pero ya es heredero ¿sí? y este es el caso en donde la sustitución ya no opera y es lo que genera confusión cuando hay un substituto que pretende tener ese derecho que no aceptó a lo mejor o sea que no de que no gozó el primer heredero instituido entonces aquí es cuando en la práctica tenemos que analizar muy bien la situación ¿cuándo puede entrar el substituto? cuando el heredero instituido muere antes que el testador que es el caso de la premorencia así se llama la figura o cuando no cumple con la condición establecida en el testamento para ser heredero o cuando repudia la herencia pero la tiene que repudiar antes de que sea declarado heredero ¿sí? entonces esas son las circunstancias que se van presentando y son los motivos por los cuales puede entrar el substituto si no se da ninguno de estos supuestos entonces el substituto no va a poder hacerse presente hay ejemplos digamos del caso de que el hijo nombra como heredera a su mamá y en caso de que la mamá no pueda nombra como substituto a su hijo entonces muere el testador la mamá no hace nada no declara la validez del testamento ni siquiera le mueve nada sigue la la vida normal y luego muere la mamá y cuando el hijo eh del testador dice yo soy substituto yo quiero los bienes el juez le dice no no puedes ¿por qué? porque los derechos ya le pasaron a la mamá y entonces los herederos se tendría que abrir la sucesión legítima en beneficio de los hijos de la mamá y ya no del hijo del testador este es un ejemplo de lo que puede suceder en la vida real por eso debemos de estudiar esta institución de las substituciones con mucho cuidado en qué momento se hacen efectivas y bajo qué condiciones pueden estar este pueden hacerse presentes ¿sí? entonces ustedes ya público en general ¿cuál es la recomendación primera? pues la recomendación primera es que no dejemos que otros opinen de lo que se va a hacer con el producto de nuestro trabajo es decir que otros no opinen que se va a hacer con el patrimonio que yo tengo en el momento en que fallezca ¿cómo lo voy a lograr? haciendo mi testamento yo hago mi testamento y decido a quién le voy a dejar los bienes y bajo qué condiciones se las voy a dejar y con todos estos elementos entonces yo ya puedo manejarlos con la orientación del experto en la materia que en este caso sería el notario yo puedo decir cuáles serían las condiciones que podría poner en mi testamento para beneficiar a las personas que yo quiera y les recuerdo en México hay libre testamentificación es decir yo tengo cinco hijos y un cónyuge y cuando hago mi testamento decido que no quiero beneficiar a ninguno de ellos entonces nombro a mi compadre y a mi hijado como herederos ¿alguien lo puede objetar? no ¿por qué? porque yo tengo la libre disposición de mis bienes yo puedo dejarlo a quien yo considere conveniente y puedo nombrar las sustituciones que yo quiera con esas condiciones nada más entonces en este supuesto pues no tenemos forma de hacer limitaciones lo que sí necesitamos es dominar la teoría y la práctica la teoría es lo que nos dice nuestro código ¿verdad? que regula las sustituciones en el código civil de la Ciudad de México está regulado en 11 artículos muy sencillitos del artículo 1473 no 72 al artículo 1483 son 11 artículos que debemos de leer para ver cómo operan las sustituciones y qué tipo de sustituciones hay que les acabamos de explicar a grandes rasgos yo les acabo de explicar qué es una sustitución cuáles son sus reglas básicas y qué tipo de sustituciones hay y cómo operan en la práctica y teniendo este conocimiento pues ya podemos dar una orientación adecuada ahora las personas que ya hayan dictado su testamento y que tengan dudas respecto de estas instituciones pues es muy fácil el testamento es un acto 100% revocable entonces puedo ir y dictar otro testamento en donde me quede claro qué es lo que se va a hacer con mis bienes para después de mi muerte y creo que en esta forma hemos dado la orientación adecuada para que se conozca la figura de las sustituciones en la sucesión testamentaria recuerden que solamente la encontramos en la en la sucesión testamentaria es decir cuando el difunto fue y dictó conforme a las normas establecidas en la regulación jurídica la forma de que se iban a disponer de sus bienes para después de su muerte es decir cuando el de cuyos o sea el difunto o que el de cuyos se trate antes de morir dijo como quería que se distribuyeran sus bienes para después de su muerte un testamento no tiene ningún efecto hasta que el testador no fallece esto es otra situación que tiene que quedar muy clara además de que hay otro gran mito que generalmente cuando fallece una persona pues el que siente que tiene todo el control es el albacea y eso no es cierto si hay un cónyuge supércite el cónyuge supércite será el que tenga tanto la administración como la posesión de los bienes que conformen la masa hereditaria hay varios mitos en torno a las sucesiones que aparecen por ahí y que luego se comentan pero pues que realmente no tienen un fundamento si yo tengo una duda que tengo que hacer pues agarrar mi código civil y revisar qué es lo que dice y cómo lo está regulando y así pues podemos llevar todo en orden sobre todo el interpretarlo y el aplicarlo correctamente ya en la práctica de cómo podemos manejar las sustituciones como qué puedo y qué no puedo decir en mi testamento y qué condiciones le puedo poner a mis herederos bueno pues por mi parte maestra amada maestra Miguel Ángel es la explicación que yo les puedo dar de las sustituciones si hay alguna duda pues yo encantada de poderles contestar es una figura técnica un poco difícil a la mejor no muy común pero es una forma de hacer valer nuestra nuestra decisión de qué se va a hacer con nuestros bienes para después de la muerte ¿sí? eso es a grandes rasgos lo que estamos manejando maestra gran explicación como les decía yo al principio maestra de maestras de verdad este creo jóvenes que les queda claro por qué digo que es maestra de maestras es mi maestra en materia sucesoria entonces es importante que nosotros consideremos el hecho de que tenemos que seguir estudiando sobre todo materia sucesoria maestra porque usted no me va a dejar mentir creo que somos nosotras las que acabamos arreglando este tipo de procedimientos cuando los abogados no conocen su labor ¿no? se mete en todo mundo cree que son cuestiones que son importantes bueno que cualquiera puede llevar cuando en realidad los procedimientos procesorios resultan ser muy complejos entonces si necesitamos de alguna manera jóvenes pónganse a estudiar tenemos muchos programas de jueves de derecho civil relacionados con materia sucesoria en donde ya nuestra querida Marielena Horta ha estado en otras ocasiones le agradecemos una vez más que esté con nosotros en nuestros jueves de derecho civil un abrazo para todos y nos vemos en nuestro próximo me parece que el maestro Miguel Ángel iba a hacer uso de la palabra maestro Miguel Ángel por favor este muchísimas gracias la verdad es que clarísimo todo me encantó porque les decía que además estoy dando ese curso ahora entonces muchísimas gracias me despido porque me voy corriendo pero muchas gracias pues tenemos que irnos corriendo todos muchísimas gracias un abrazo y continuamos por aquí estudiando gracias saludos a todos los miembros del colegio hasta luego hasta luego